...de Pardeza, su primer tanto del campeonato. Casi antes de que pudiera reaccionar el Deport, el Zaragoza aumentó su cuenta. Jugada de Pardeza, que supera a Paco. Y remata Morientes. Tercer gol en la Liga para el joven delantero del Zaragoza. Apenas tres minutos después acortó distancias el Deport, al saque de un córner rematado por Rivera. Belsué retiene el balón con la mano y es un penalti claro. Primer penalti que se le señala a favor al Deportivo en este campeonato. Lanza Bebeto, su gol número 12. A continuación veremos una jugada de gol anulada a Adolfo Aldana por fuera de juego previo. El Zaragoza tenía mala fortuna, primero se lesionó Cáceres, después Morientes, tuvo que ser sustituido por Cuartero. A partir de ahí, el Zaragoza ya con 10 hombres por la expulsión de Belsué, no le quedaría otra opción en todo el partido que encerrarse en su área a defender el resultado. Y en el segundo tiempo el Deport volvió a la carga. Tiro de Donato, que da en el poste. Falta que saca Bebeto y en Riazor se pide mano de Solana. Poco después, otra vez Bebeto, mano a mano con Juanmi. El portero del Zaragoza le gana la partida. Pudo ser el empate, pero en la jugada siguiente, Dani adelanta otra vez a Zaragoza. Dani se anticipa muy bien a la defensa del Deportivo. Segundo gol para Dani en la Liga. Pero el partido no estaba resuelto. El Deport seguía acercando la portería de los Maños. Mucha gente gritó en esta jugada gol, pero fue solo un efecto óptico. El balón no salía del área del Zaragoza, circulaba de un lado a otro. Hasta que Manjarín acertó con el segundo del Deport, y ambos equipos se preparaban para afrontar unos intensísimos cinco minutos finales de partido. Un ejemplo, una espectacular parada de Juanmi a tiro de David. El Zaragoza terminó con nueve por expulsión de cuartero, y en la última jugada Bebeto otra vez tuvo una oportunidad ante Juanmi, pero detuvo el guardameta Maño. Una gran tarde de Juanmi, una gran tarde del Zaragoza. Con idéntico sistema ultradefensivo al que Irrueta utilizó en Mestalla, el Compostela consiguió hoy la victoria en Anoeta. Y así, en su única ocasión de gol de todo el partido, el conjunto gallego obtuvo el tanto de la victoria, dentro de José Ramón y Ojen bate a Alberto. Con este gol, del ligeriano Ojen, el Compostela dio por concluida sus aspiraciones ofensivas. Era el minuto 10 del primer tiempo. En este ataque de Nostierra, adornado con varios toques de calidad, la Real se aproximó con peligro hasta la portería del Compostela. El balón, centrado por Idiáquez, es rechazado por Falagán, y finalmente Gracia falla clamorosamente en el remate. En pleno dominio local, Idiáquez, en esta jugada individual, fue capaz de inquietar a Falagán. Al filo de la media hora, De Pedro volvió a poner en apuros al guardameta del Compost. En esta jugada, balón parado, Loren acarició el empate. La última oportunidad realista del primer tiempo cuenta con muchos protagonistas. Falagán con su salida, Picabea con dos remates consecutivos, Gracia e Imanoli Purk, que no aciertan a culminar esta jugada confusa. En la reanudación, Craioveano regaló un balón de gol a Karpin, que el ruso no supo rentabilizar. Ahora es De Pedro quien intenta sorprender a Falagán. De nuevo se encuentran los mismos protagonistas, De Pedro con su excelente volea y Falagán con su acierto habitual. Y cuando agonizaba el partido, Craioveano tampoco acertó a recoger el fruto del dominio realista sobre un Compostela que una jornada más continúa viviendo el sueño europeo. Salamanca y Albacete han empatado a tres goles en un partido que tenía Aires de Rebanchi y Ultimatum. Si la última vez que el equipo charro visitó el Carlos Belmonte ganó por 5 a 0, hoy ha llegado a tener dos goles de ventaja. Diferencia que neutralizar los manchegos en los últimos ocho minutos. Enseguida se adelantó en el marcador el Salamanca. Era el inminuto 3. Centro de Handri, error de Marcos y gol de Stinga. En un contragolpe por la izquierda, el equipo de Lillo se ponía con ventaja en el marcador. La reacción del Albacete no se hizo esperar. Enjugada, balón parado igualaba el encuentro. Solo habían pasado 11 minutos y Lelica de cabeza a pase de Zalazar empataba el encuentro. Era el cuarto gol del Croato. Emoción y entrega en esta primera mitad y una última ocasión del Salamanca antes del descanso. A pase de Iturrino, Claudio fallaba un gol cantado. En la segunda mitad se iban a marcar cuatro goles más. El 1-2 fue obra desde el solar. El peruano que quiere la nacionalidad española batía de cabeza a Marcos. El pase fue de Medina. La mejor virtud del Albacete fue no entregarse. Zalazar, en un centro chup, pudo empatar. El Salamanca parecía sentenciar el partido en el minuto 29 de este segundo periodo. Handri por la izquierda y su centro lo remata Claudio. Era el quinto gol del exjugador deportivista. En posición absolutamente correcta, Claudio con la izquierda marcaba el 1-3. Resultado que parecía definitivo. Con este marcador, Skych salía al terreno de juego por Manolo. Y fue tal irmán para su equipo. Anotó dos goles. Pero antes, el Salamanca desaprovechó una clara ocasión en este remate de cabeza de Claudio. En los últimos ocho minutos empataba el Albacete. En una jugada de rechaces en el área de Salamanca, el balón, impulsado por Zalazar, toca finalmente en Skych, batiendo a Iturrino. El primer disparo de Josico golpea en Handri, el balón llega a Zalazar y Skych desvía la trayectoria. Y en el minuto 46 el Albacete empataba un encuentro que había tenido perdido. Handri despeja de cabeza, remate de Zalazar, toca Kasumov y gol de Skych. Era el segundo tanto de Skych, un jugador que fue providencial para el Albacete. Con empate a tres finalizaba el encuentro. El Albacete, penúltimo, lleva diez jornadas sin ganar un partido. A Floro se le acaba el crédito ante una afición que despedía el encuentro expresando su disconformidad. El Real Oviedo ha buscado la sorpresa en Nervión desde los primeros minutos. Armando, corte de Prieto, que viene a Oli y su centro lo desaprovecha Iván Ania, lanzando con el interior derecho a larguero. Trece minutos. Manos múltiples a la cabeza. Dos minutos después saca de esquina el mismo protagonista, Iván Ania. Peina en el primer palo a Armando y por delante del punto de penalti, Oli cabecea ajustando al palo. Era su octavo gol en la liga. Cero a uno. Ahora forcejeo entre Carlos y Andrés tras el saque de centro. Encima de la jugada el canario Rodríguez Martel, que no aprecia falta alguna. Quizá un agarrón previo y un apoyo del defensa que provocó duda en el público. Reacción al Sevilla en la segunda mitad. Marcos para Pepelu, en potente disparo. Veamos qué bien empala. Pero el joven sevillista será protagonista de la única expulsión del partido, minuto 56 y medio, al ver la segunda tarjeta amarilla por esta entrada a Iván Ania. Aún con diez hombres, los blancos se hacen dueños de la situación. Pedro centra, cabecea a Tebenet, hacia Salva. Y en el segundo palo entra el debutante Josko Jelicic. Mora toca, pero la pelota entra a las redes. Uno a uno, minuto 72. El croata ha sido fichado por la baja de Ulida, gravemente lesionado. Jelicic, cuatro minutos después, no se lo piensa dos veces y dispara desde fuera del segmento circular. La jugada del partido la inicia en bicicleta Salva. Centra, tijera de molla, bloca Mora y Juanito le entra con ímpetu. Ahora Suárez hace carrera y tiro muy individual. No llega Duboski. Por último, Juanito a la olla, despeja a Berto y Pedro golpea este burrazo raso. A los andaluces les faltó fortuna. Han visto ustedes quince tantos, pues nos quedan veinticuatro todavía que mostrarles. Asistiremos a las victorias, por ejemplo, contundente esta del Betis, manejando fenomenalmente el balón en la segunda parte, gracias sobre todo a este hombre que vino de la Juve. Jarnit, bigoleador ante el Sporting de Gijón, es la primera vez que gana el Betis en el Molinón. Asistirán ustedes a la noche mágica y de embrujo en el Vicente Calderón, protagonizado por los jugadores atléticos ante un Barcelona desarbolado. Y también con mucho brillo la victoria del Valencia en Santander, gracias en buena parte a uno de los mejores hombres de la Liga, Miljatovic. Y gran partido del español, si veíamos antes la alegría de los españolistas, quédense con la desesperación de los madridistas. Con el que fue vapuleado en la primera mitad. Están viendo dos claras ocasiones de los Gijoneses, en los minutos 16 por Salinas y esta la más clara en el 23 de Tomás. El colegiado Gómez López se confundió demasiado. Aquí, en el minuto 26, no señaló el penalti por derribo de Velasco a Jarnit. En el minuto 27, Salinas organiza uno de sus barullos, siendo cogido por Merino. El balón acaba siendo despejado, como ven, suavemente por Jaro, quizá pensando en el penalti. A continuación, es Perico Pérez, el que ajuste fuerte y el cuero hace un extraño, superando al meta, al menos esa es la impresión que da. Era el 1-0. El balón pasa muy cerca de Jaro. El Sporting era el mejor y ligaba ordenadamente. El hoy, tras el pase de Salinas, tuvo esta oportunidad con la que finalizaba la primera parte. En la segunda, desapareció el Sporting y se agigantó el Betis. Minuto 4. Penalti de David Cano a Cañas. Van a ver ustedes la repetición, con algunas protestas de los jugadores locales. Despeja en semifallo Muñiz y ahí se produce el contacto entre David Cano y Cañas. Y Jarni, que engaña sabiamente a Blanedo, con dominio de nervios y de balón. Se adelantó después el Betis, que puso a Jarni en su sitio. La velocidad del delantero superó a Velasco primero y cambió después, lo justo, el balón, ante la salida de Juan Carlos a Blanedo. Desde otro ángulo se ve la maestría del delantero. Obsérvenla. Era el 1-2. En el minuto 32, los béticos sentencian definitivamente con un nuevo gol, protestado por Van Gogh y por otros defensas rojiblancos. Por empujón de Stosic, es quien llega a la línea de fondo para ceder a Cañas. Ahí se produce el empujón de Stosic a Van Gogh. Cañas, muy atento siempre, llega desde atrás y con facilidad, coloca el 1-3 sin que a Blanedo pueda hacer nada. Y será Van Gogh quien ponga la rúbrica goleadora del partido en el minuto 37, con un buen lanzamiento que coloca lejos de las manos de Jaro. El Sporting perdió su primer partido en el Molinón, algo que no se hubiera querido tras el descanso. El subcampeón de Europa de Kroos, Alejandro Gómez, hizo el saque de honor en Balaios. El encuentro entre el Zeta y el Rayo fue malo, con un juego pobre. Sin embargo, el 1-0 llegó pronto. A los 12 minutos, Vicente ensaya el disparo desde fuera del área. El rechace de Wilfred no aprovecha Sánchez. El guardameta nigeriano no consigue detener el balón y Sánchez, muy atento, lo materializa en gol. El Celta tuvo fortuna en la consecución del tanto, por ello Sánchez lo vuelve a intentar en una jugada similar, aunque esta vez no hubo opción al rechace. El Rayo, muy ordenado, solo llegó una sola vez a puerta a la primera mitad. Fue una combinación entre Calderón y Aquino. Las ocasiones eran escasas. La más importante la tuvo Sánchez en sus botas, pero tapó bien Wilfred. La segunda parte se inició con un error arbitral. Anxotegui Roca, a instancias de su juez de línea, señaló como fuera de juego la posición de Vicente. El jugador en posición legal tenía una clarísima ocasión de gol. El Rayo vivió los momentos de más agobio. Wilfred continuaba mostrándose inseguro. La jugada más clara para los gallegos la tuvo Vaisetich, que en el auténtico pasillo que le dejó la defensa del Rayo disparó fuera. A los madrileños le anunaron un gol por dudoso fuera de juego de Zequiel Castillo. Con el Rayo adelantado, arriesgando para forzar el empate, llegó el 2-0. Milojevic, completamente solo, bate a Wilfred. El jugador serbio había sustituido en esta segunda parte a Gudel. Los últimos minutos fueron los mejores. Onésimo intentó sorprender de lejos a Prats. Y Milojevic, con la defensa adelantada, mandó el balón al palo. 2-0 y quinto partido consecutivo en el que puntúa el Celta. Lleno absoluto en el Vicente Calderón. El Atlético arrolló al Barcelona desde el pitido inicial. Fabricó tan número de ocasiones que la goleada pudo ser histórica. En los dos primeros minutos, los rojiblancos ya habían forzado dos saques de esquina. En el segundo saque desde el banderín, Abelardo incurre en penalti. La mano del defensa es tan clara como innecesaria. Transforma Penef el 1-0. El octavo de su cuenta particular era el minuto 3, la ejecución irreprochable. Al minuto 12 el Atlético marcó un gol sencillamente fantástico. Intervienen cinco atacantes, Simeone, Vizcaino, Kiko, Caminero y Penef. Al primer toque, con movimientos precisos y velocidad endiablada. Pantic adelantado a la defensa hace la jugada legal al retirarse. La culminación del 2-0 por Penef le lleva a colocar nueve goles en la clasificación de realizadores. Un ejemplo de la verticalidad del juego atlético. Santi, desde la defensa, deja pasar Kiko y Penef. Desperdicia ante Lopetegui, habilidosísimo. A balón parado, Pantic exhibió sus cualidades. En esta ocasión su disparo fue al poste. Desde otro ángulo, Lopetegui, despejó el atinado lanzamiento del Sarrión. El Barça apenas se aproximó al área rival de la primera parte, solo este disparo fuera de Rugy. No hubo cambios tras el descanso. La primera acción de la segunda mitad fue un espejismo. Tony Belamazán creó peligro al Atlético cuando solo habían transcurrido 15 segundos. El empuje rojiblanco volvía a desbordar a una insólita desorganización defensiva azulgrana. Pantic no culminó la jugada de Caminero. La exhibición de poderío atacante atlético se puso reiteradamente de manifiesto. Caminero asistió a Kiko. Lopetegui salvó una vez más. La presión asfixiante del atlético ahogó al Barcelona. Angoy, que sustituyó a Lopetegui lesionado, continuó maquillando el resultado. Su primera intervención ante Penef. Como respuesta a los ataques de todas las facturas, este con Pantic y Simeone en acción, la actuación de Angoy notable. A balón parado, el equipo de Antic siempre crea peligro. La altura de Kiko le hace imparable en los remates por alto. En este segundo lanzamiento desde la esquina, llegó el gol un minuto después. En el 35, Caminero marcó el 3-0. Exultante gil, celebración inenarrable en la grada. Rompió con la izquierda Caminero el segundo, tanto suyo en la temporada. El Barcelona se va al marcador en el minuto 42. Balón adelantado a Jika Javi, bien conducido por este, hasta la boca del gol donde remató Toni. Javi había salido en la segunda mitad. Y con el 3-1 en el marcador y solo tres minutos para el final, la ambición rojiblanca siguió buscando el gol. Pantic firma tres libros directos, el último con cabezazo de Simeone. El Atlético ratificó ante el Barcelona la seriedad de su aspiración al título. La alegría embalsada hasta ahora en el Vicente Calderón llega ya al segundo anfiteatro. Veremos a continuación el empate entre el Valladolid y el Mérida. Mereció más el conjunto local. La victoria clara del Español en un gran partido entre el Real Madrid. Cuando con más ahínco buscaba el Real Madrid el empate llegó el segundo, tanto españolista que hundió definitivamente al conjunto blanco. Y veremos también la victoria más clara de la jornada en campo fuera, en campo victoria foránea del Valencia ante el Racing de Santander. Hemos recogido un incidente que se produjo en ese partido y es el enfrentamiento que tuvo Fernando con su compañero Viola. Van a ver ustedes cómo es Maciño el que separa a sus dos compañeros a base de empujones. A partir de ese momento la gente increpó a Fernando. Observen ahí cómo empuja Maciño al propio Viola para separarles. Y Fernando tuvo una mala contestación hacia un sector del público. Levantó su dedo corazón. Después pediría perdón. Solo quería aprovechar el momento para pedir perdón a la afición de Santander porque me he comportado como no debía. He reaccionado a unas protestas en mi contra en una jugada que me había pasado precisamente con un compañero, pero no con un jugador Santander y me he puesto nervioso y he hecho una cosa que no debía hacer. Por lo tanto, lo siento y con todo el respeto del mundo les pido perdón. Y gran partido en Tenerife. Victoria local. El Tenerife lleva siete partidos sin conocer la derrota. 3-2 ante el Atleti de Bilbao. El Tenerife consiguió en apenas 12 minutos la ventaja que definió el partido con el Atleti. Los dos goles fueron resultado de un precioso y preciso juego de conjunto en el que los hombres de Genques interpretaron la partitura con verdadera inspiración. Así en el minuto 9, APA, la lanzamiento de Felipe, ganó el área vasca y su centro lo remató inapelable el reaparecido Juan L. El delantero asturiano volvió a la titularidad una vez recuperado de su lesión del pasado octubre. Poco después, en el 11, otro buen entendimiento entre APA y Felipe se resolvió con una pared que desbordó a Stívariz. El lateral empujó al buen jugador checo del Tenerife y gracias Redondo señaló el penalti. Pichi transformó la máxima pena en el 2-0 que presagiaba un resultado más amplio. Y eso era así porque las llegadas al área de Valencia se sucedían con gran frecuencia. Pinilla pudo lograr el tercero en un mano a mano con el metabasco que una vez superado desvió en alarde de agilidad. El Atletic dio la primera señal de vida arriba a los 28 minutos cuando Garitano obligó a Ojeda a intervenir. Y en el 33 el primer tanto de los vascos, Echeverría, quebró en un palmo a César Gómez y su centro lo cabeceó la razábal a la red. El Atletic había rentabilizado su reajuste en el partido. Y pudo lograr el empate cuando Guerrero robó un balón que servido al hueco no supo concretar Echeverría. A los 4 minutos del segundo tiempo el Tenerife aprovechó un error en el despeje de Echucci para conseguir el 3-1. Fue Pinilla esta vez quien con un buen remate bombeado superó a Valencia. De nuevo los de Geinques ponían distancia justa en el marcador. Juanel estuvo a punto de dar la sentencia en el minuto 30 pero Valencia tapó el disparo a Bocajarro con Pizzi a la espera en mejor posición. Sorprendentemente el Atletic se adueñó de la situación en los últimos minutos y en jugada de Guerrero con Oscar Vales marcó el segundo tanto. Un remate templado y colocado de Oscar Vales fuera del alcance de Ojeda. Y un escalofrío recorrió el Eliodoro Rodríguez cuando ni Guerrero ni Ciganda ni Echeverría atinaron con el marco de Ojeda. Valladolid y Mérida disputaron un flojo encuentro propio de sus posiciones en la tabla. La primera oportunidad es local en el remate de Péterna. El mismo jugador repite de cabeza con despeje de Leal. El mal juego deja lugar a los goles. El primero a los 35 minutos. Tras el robo y el pase de Baraja, Quevedo bate al guardameta del Mérida. El marcador se ponía favorable al equipo que más buscaba el gol. Aunque en la repetición apreciamos como Quevedo está en fuera de juego en el momento del pase de Baraja. El gol despierta al Mérida que busca equilibrar el marcador por medio de Pieto. Y lo consigue a los 40 minutos. El propio Pieto aprovecha ahora sí el pase de José María. Se rompían más de 400 minutos de sequía goleadora extremeña. Los jugadores del Valladolid reclamaron fuera de juego. Pero en las imágenes observamos que la posición de Pieto es legal. A partir de aquí el Valladolid se vuelca sobre la meta del Mérida. Y reclama penalti en esta acción de Ángel Luis sobre Marcos. Vemos como el defensor extremeño da al jugador y no al balón. El segundo tiempo es de constante presión vallesoletana. Aunque Pieto pone en apuros a César. Pero la defensa numantina del Mérida da sus frutos. Montparlet evita el tanto tras el remate de Baraja. Y el centro de Vara es rematado fuera por Quevedo con Leal ya superado. En el último remate de Antía se reclamó agarrón de Luis Sierra. Empate a uno que satisface más al defensivo Mérida que al colista Valladolid. El Rocín Matagigantes no pudo con el Valencia que ha sido sin duda el mejor equipo que ha pasado esta temporada por el Sardinero. Muy pronto en el minuto 4 iban a abrir el marcador los visitantes con este centro de Fernando que remata impecablemente Millatovic sorprendiendo a Ceballos. En la repetición vemos el magnífico testarazo del Montenegrino que supone el 0-1. La réplica de los locales en este remate de cabeza de Alberto que despeja a Zubizarreta a córner. Sin embargo las mejores oportunidades eran del Valencia como este disparo de Maciño que despeja a Ceballos. Y en el minuto 23 el 0-2. Es una jugada larga que inicia Galvez, su centro no lo llega a rematar Millatovic. Nuevamente el balón para Galvez y esta vez Fernando libre de marca envía a las mallas. Es el gol número 100 de Fernando en primera división y también es la primera vez que un centrocampista marca 100 goles en la liga española. Lo siguió intentando el Racing, Luis sobre Chema que se adelanta a la defensa y nuevamente Zubizarreta ataja el peligro. Faisullin y Álvaro suplieron a Popofi y Luis Fernández lesionados. Ya en la segunda mitad el exvalencianista es quien está a punto de batir a Zubizarreta en este lanzamiento. Millatovic, sin duda el mejor del partido, está a punto de sorprender a Ceballos, la posición adelantada del meta y el despeje in extremis. Y tenía que ser Millatovic quien marcara el tercer gol en este remate de cabeza que bate nuevamente al portero cántaro. El remate del centrocampista adelantándose en la acción a Chema sorprende a Ceballos. Ahora en pleno festival del Montenegrino el balón acaba siendo rechazado por el larguero. Gran actuación la de Pella Millatovic ayer en el Sardinero. Caída de Álvaro en el área valencianista. Fuentes Leira no señaló nada, aunque en la repetición da la impresión de que Maciño corta el avance de Álvaro. La mejor ocasión del Racing en este doble regate de Faisuling que acaba desperdiciando una buena ocasión para reducir distancias. Y en el minuto 77 Millatovic abandona el terreno de juego y el público del Sardinero rendido ante su juego le despide con una ovación. Su sustituto Viola protagoniza las dos siguientes acciones en las que está a punto de marcar pero peca de individualismo. Al final un 0-3 que hace justicia a los méritos de un Valencia que ayer se puso el buzo que tiene Vitola de equipo grande al menos así lo demostró en el Sardinero. El español es velocidad pura. Primer minuto de juego. Lardín se va por la banda derecha y dispara al lateral. En medio del vértigo la polémica. Los españolistas piden aquí penalti de Schneider a Herrera. Arteaga y Lardín rompen por las bandas. Benítez casi hace añicos el travesaño con este trallazo. En el Madrid Raúl y Álvaro dirigen las operaciones. Raúl tira y para Toni. Minuto 16. En un balón largo Benítez toca de cabeza y Francisco marca el 1-0. Benítez supera los centrales y Francisco pone su alma en el disparo. El Madrid llega más que otras veces pero le falta puntería. Schneider golpea cruzado. Y mientras el Madrid ataca el español se dispara. En los minutos finales del primer tiempo puede llegar el segundo gol. Lardín golpea pero Hierro salva bajo los palos. En el segundo tiempo la salida del Madrid es fulgurante. El tiro de Álvaro. Sin embargo el español sorprende al contragolpe. Benítez juega con Raduchoyu y para Bullo. El partido es fantástico y las ocasiones se suceden. Benítez estrella el balón en el palo. El Madrid pelea el empate y lucha sin descanso. Raúl está muy cerca del empate. Y cuando más previsible es el empate, el español marca de nuevo en una fenomenal jugada de Benítez. Es el 2-0. Se cumplía el minuto 30 de la segunda parte. No baja la guardia el Madrid. Su actitud es irreprochable pero se encuentra un tono imbatible. Minuto 36. La locura en Sarriá. Arteaga, el palo y Lardín. Es el 3-0. Con todo decidido, Laudrup reduce distancias y consigue el 3-1. Escaso premio para un Madrid que sucumbió ante la demoledora velocidad del español. Quique Guas nos ha preparado las siguientes entrevistas una vez terminado el encuentro. Para quien no ha visto este partidazo de fútbol, este resultado final. Sencillamente no hemos estado eficaces. Hemos convertido al portero del español en la figura máxima del partido. Y, insisto, ha sido un problema exclusivamente de puntería. O por lo menos eso fue lo esencial. El español llegó menos pero llegó mejor. Y nosotros, a pesar de intentarlo muchísimas veces, infinidad de veces, más que nunca en todos casos, no logramos vencer a Toni. Tras lo visto ayer y los resultados de hoy, ¿la liga es cosa de dos o todavía no? No, no. Es prontísimo para hacer esas cuentas. Yo creo que todos estaremos al final en la pelea, sobre todo si somos capaces de mantener este nivel. Yo creo que cualquiera le gana a cualquiera en estos momentos. Y eso nos da aliento a todos, ¿no? Por lo bien que lo ha hecho el Madrid en el segundo tiempo, el español ha sido superior. ¿Por qué? Bueno, el Madrid ha jugado para intentar ganar. Es un equipo que no se conforma ni con perder 1-0 ni con el empate. Entonces nosotros, en la segunda parte ellos han podido a lo mejor los primeros 15 o 20 minutos igualar el partido, pero a partir de ahí yo creo que nosotros hemos llegado una y otra y otra vez y hemos llegado con bastante claridad. O sea que han habido dos partes diferentes en la segunda parte además. Buscamos ya nuestros apartados habituales. La figura de la jornada vuelve a serlo. Ha estado en varias ocasiones ahí como el jugador más valioso de la jornada, Miljatovic. Gracias a su juego, despedido por los propios aficionados santanderinos una vez que fue reemplazado. Y en cuanto al gol, tienen ustedes ya su preferido. Es de cabeza, me parece que es el primero que elegimos en lo que va de liga. Ojen. En Anoeta hemos podido disfrutar con la habilidad en el remate de cabeza del nigeriano Christopher Ojen. Con este bello tanto, el jugador del Compostela suma ya 5 goles, siendo el de esta tarde el segundo y consecutivo conseguido en remate de cabeza. Jornada a jornada, el montenegrino del Valencia, Pedra Miljatovic, está demostrando esa calidad innata que le convierte en una de las grandes estrellas de la liga. Ayer en el Sardinero, el propio público montañés se rindió la evidencia. Dos goles en sendos remates de cabeza, un tiro a la madera. Miljatovic, omnipresente en el campo a lo largo del encuentro, fue despedido con una gran ovación. Y estamos ya en tiempo para la moviola. Buenas noches, Andujar. Buenas noches, Martín. Los deputantes estuvieron bien en los dos partidos fundamentales de esta jornada, en Sarriá y en el Vicente Calderón. Sí, qué duda cabe. Tengo que decir que el comité de designación ha acertado y Prado García y Mejuto han realizado grande arbitraje. No hubo igual fortuna en otros encuentros. Vamos a comenzar con nuestro repaso. Lo hacemos en el partido Sporting-Betis. Vean esta jugada.